...de ir con información en vivo, nuestro compañero Sandro Marlo se encuentra en San Juan de Miraflores. Hubo una feroz balacera que ha dejado lamentablemente a una persona fallecida. ¿Quiénes están detrás de este ataque? Nos lo cuenta Sandro Marlo. Adelante, buenos días, Sandro Marlo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hemos llegado exactamente hasta la avenida José Torres Paz en San Juan de Miraflores, una zona altamente comercial de este distrito donde se ha reportado hace unas horas una balacera exactamente en la cuadra 1 de la avenida José Torres Paz. Lo que nos ha reportado hasta el momento de manera extraoficial es que hay una persona ya muerta, una persona que al parecer ha sido trasladada a heridas hasta el hospital María Auxiliadora, pero que sin embargo al parecer no ha resistido y que finalmente falleció. Aquí en el lugar donde ocurrieron los hechos donde se habría desatado esta balacera tenemos un vehículo de marca Hyundai de color plomo que está exactamente para el lado izquierdo de la calle y hay un auto negro también de marca Hyundai que está más adelante. Lo que nos han reportado hasta el momento es que hay un tercer vehículo involucrado, un auto de marca Mercedes-Benz que tiene varios impactos de bala al parecer que ha sido trasladado hasta la comisaría de San Juan de Miraflores. El conductor o la persona que estaba dentro de este auto de marca Mercedes-Benz también al parecer ha sido trasladado hasta el hospital María Auxiliadora debido a que según lo que nos ha informado la policía preliminarmente tiene también varios impactos de bala. Aquí en el lugar donde ocurrieron los hechos hay varios casquillos exactamente están regados por toda la vía los casquillos. La policía aún está haciendo la identificación correspondiente. Han cercado la zona pero sin embargo hay que mencionar que hay más casquillos fuera del cerco policial. Acá también hay que mencionar que como lo hemos dicho la avenida José Torres Paz es una calle bastante comercial, hay desde centros de impresiones digitales, hay peluquerías, hay farmacias, restaurantes, mercados también. Marlo. Y por lo cual también hay una gran cantidad de cámaras de seguridad que podrían haber captado este hecho. La escucho. Marlo, entonces esto habría sido un intercambio de balas. Al parecer serían dos bandas o dos grupos de personas que han intercambiado balas entre sí. Si no, ¿cómo se explica que hayan tantos casquillos tirados en el suelo? Sí, bueno, como nosotros hemos ya podido ver previamente hay muchos casquillos exactamente en el lugar donde habría ocurrido este intercambio de disparos. Pero si avanzamos un poco más ya fuera del cerco policial ya para la zona donde prácticamente nos han permitido el acceso hay varios casquillos. Nos imaginamos que después el cerco va a avanzar exactamente hasta este punto. Por ejemplo, aquí, observen, tenemos un casquillo de color dorado que se encuentra aquí aproximadamente ya a unos 50 metros de donde ocurrió el hecho o de donde están en todo caso los vehículos porque tal parece que estas personas corrieron, ¿no? Aquí hay otro casquillo más. Avanzamos un poquito más y hay un tercer casquillo solamente en este punto. Pero vamos a cruzar para el lado de al frente de la vía porque aquí hay otro casquillo que ha sido identificado por los periodistas que están aquí en la zona. Sí, Marlo. Vemos que hay un cuarto casquillo. Todos estos están exactamente fuera del cerco policial. Acá nos está ayudando también a identificar estos casquillos nuestro compañero Román Ramos. Hay un quinto casquillo y podrían haber más en este punto, Claudia Pamela. Sí, por cómo estás recorriendo tú la zona y estamos viendo los casquillos, eso quiere decir que el tiroteo ha comenzado metros antes de donde finalmente se produce la muerte de este hombre. ¿Cuál es la teoría que maneja la policía? Bueno, al parecer, como bien lo ha mencionado también Pamela, se trataría de un intercambio de disparos, ¿verdad? Hay tres vehículos que están involucrados hasta el momento. Tenemos una camioneta y un auto aquí en la avenida José Torres Paz. Pero además hay un tercer auto que ha sido trasladado hasta la comisaría de San Juan de Miraflores, la comisaría de Pamplona. Y lo cierto es que al parecer se ha reportado o de alguna manera ocurrió directamente un intercambio de disparos porque observen a la distancia a la cual nos encontramos de donde están ubicados estos dos vehículos. El cerco policial llega exactamente hasta donde está el patrullero de la comisaría de Pamplona 1. Pero sin embargo nosotros ya fuera del cerco desde donde estamos informando y reportando además esta balacera en San Juan de Miraflores, hemos podido identificar que hay más casquillos de bala en este punto. Nos imaginamos que en los próximos minutos van a llegar más efectivos y el cerco policial se va a ampliar. Hasta el momento nos han confirmado una persona muerta que ha sido trasladada hasta el hospital María Auxiliadora y una persona herida que es al parecer la que conducía este auto Mercedes Benz que está en la comisaría de Pamplona 1. Ahora, Marlo, los casquillos caen en la zona en donde se encuentra el tirador, pero las balas tienen que ir a algún lugar. ¿Qué dicen los vecinos? Porque si bien es una zona comercial, tú ya nos has descrito que hay muchos comercios, muchos negocios, allí también pueden vivir personas en los segundos, en los terceros pisos. ¿Una bala perdida pudo haber atravesado una ventana y también afectar a un vecino? Bueno, nosotros llevamos recorriendo ya un buen rato aquí en el lugar, en la avenida José Torres Paz, Pamela. Hemos intentado conversar con algunos vecinos para ver sobre todo también si es que pudieron escuchar algo, conocer algo, pero hasta el momento hay algunos que se han mostrado un poco atemorizados con la situación. Vamos a ver si de repente las personas que están aquí quieren de repente mencionar algo, porque sobre todo lo que nos comentaban es que hubo bastante también intercambio de disparos. ¿Qué tal? Muy buenos días, señorita. ¿Pudo escuchar algo? ¿Qué es lo que le han comentado hasta el momento? Era nada más, solo la balacera, caballero. ¿A qué hora más o menos se reportó la balacera? 3 de la mañana. ¿Cuántos impactos escucharon ustedes? Porque vemos que hay muchos casquillos. Demasiados, más de 20, más de 50. Eran varios. O sea, eran continuos, entonces, por lo que usted nos está narrando. Sí. ¿Y qué hicieron ellos en casa? ¿Qué sabe de su vivienda? ¿Qué es lo que pudo apreciar a primera vista? El fallecido. ¿Alguien apreció? Sí, sí. No sabría decirte, tendrán más de 30 años, porque estaba tirado en el suelo. ¿Es la primera vez que se reporta un hecho como este aquí en la avenida José Torres Paz, que como vemos es una vía bastante comercial? No, no es primera vez. Siempre pasa, si no están robando, están agarrándose a cuchillos, así, peleándose en la calle. ¿El hecho definitivamente les preocupa a ustedes? Claro, porque en realidad ya es pan de cada día, ya todos los fines de semana pasa algo aquí y no hacen nada. Más de 50. Va a ser una ráfaga bien fea. No me agarró como coladora, joven. ¿Una persona ha resultado fallecida hasta el momento? Solo el fallecido, nada más, porque ha estado tirado en el suelo. Nada más hasta el momento que se vio ese, nada más. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Salió, se asomó por la ventana? Sí, salí por la ventana, porque era que es raro, pues no, no, sale y eran bastantes personas. Exacto, eso justo le quería consultar. En ese momento cuando usted sale, llega a ver que hay un intercambio de disparos. Bueno, tan solo yo vi la parte de aquí, nada más, ¿no? Que estaban disparándole al joven. ¿Cuántas personas vio aproximadamente? Más de cuatro. Marlo. Muchísimas gracias. Sí, te escucho, Claudia. La señora dice que esto ocurre siempre, ¿no? Pregúntale qué, qué, bueno, ya se fue, pero, ¿qué creen los vecinos, no? Que bastante bien conocen que esto ocurre semana tras semana, se trataría de un ajuste de cuentas. Es una calle que, como bien ha señalado, es bastante comercial. ¿Qué es lo que ellos creen que ha ocurrido? Bueno, lo que nos comentan y además lo que nosotros hemos podido apreciar apenas hemos llegado es que acá hay una discoteca cercana, Claudia Pamela. Nosotros apenas hemos llegado para poder reportar este incidente en San Juan de Miraflores, este hecho que preocupa a los vecinos. Hemos visto a muchísimas personas que estaban en estado de ebriedad, al parecer saliendo de un evento. Nosotros no conocíamos este hecho, pero nos narran que hay una discoteca y que no es la primera vez que se reportan este tipo de incidentes, señora. No, no es primera vez. Se agarran, se paran peleando entre venezolanos o hacen carreras con motos acá. ¿Dónde está la discoteca? Está donde está el carro intermitente, con los intermitentes, ahí es la discoteca, un portón plomo. Ahí es la discoteca. Es clandestina. A esta hora suelen salir, es el lunes, muy temprano y... Jueves, viernes, sábado, domingo. Todos los fines de semana hacen fiestas y la policía no hace nada. ¿Y cómo terminan esas fiestas? En pelea, se paran agarrando, se agarran si no a golpes, a botellazos extranjeros en realidad. Pero la mayoría de todos son de ahí, son extranjeros. Y siempre paran camionetas de alta gama acá. Vehículos de alta gama. Es decir, bueno, esto realmente les preocupa. ¿Cómo se llama esta discoteca? ¿Saben el nombre? No, no sabemos el nombre, porque si tú la ves es como si fuera una tienda. Es fachada nada más, clandestina. No tiene nombre, nada, porque es un portón plomo. Pero las autoridades saben que está ahí esa discoteca. El testimonio. Así es. Vamos, hay más vecinos que quieren narrar y que quieren hacer, además, un llamado a las autoridades. Había, bueno, aquí un caballero que nos estaba llamando. Señor, sí. Quería mencionar algo, caballero. De repente, ¿qué es lo que solicitan aquí en este punto? Estamos en vivo por Panamericana Televisión. Nos comenta, además, los vecinos que se escucharon varios disparos acá en el punto. Sí, fue a las, en la mañanita, a las tres de la madrugada. Ahora, ¿no es la primera vez que se reportan este tipo de incidentes, caballero? No, la verdad, acá no, primera vez no la he escuchado, pero, pero muchos por acá, así, pelean. Dicen que hay una discoteca que abre viernes, sábado y domingo, lunes hasta la madrugada. Me han comentado los vecinos y que, al parecer, hay constantemente discusiones. Sí, sí, debe ser, porque siempre pasan, por acá pasan, sí. ¿Qué escuchó usted, caballero? No, la verdad, no he escuchado. Como eran, creo que a las tres, cuatro de la mañana, no. ¿Estaban durmiendo? Sí, estaban descansando, todos tranquilos. Ahora, ¿cuál es la solicitud que haría usted a las autoridades, no? Usted tiene su negocio, es una panadería que abre muy temprano y este hecho, también, me imagino, le genera preocupación. Sí, debe haber más seguridad, acá, para acá, serenazgo, policía, ¿no? Pero, a veces, no hay, a la madrugada, uno quiere nada, no hay seguridad. Así, como lo ves, acá hay todo, le dejan todo cochino, así, no. Muchísimas gracias, caballero. Teníamos ahí el testimonio de un empresario, de un emprendedor. Y vamos a repetir la información para todas las personas que se conectan en estos momentos a la señal de Buenos Días Perú. Estamos exactamente en la cuadra 1 de la avenida Torres Paz, en San Juan de Miraflores. En este lugar se reportó una balacera más temprano. Hay, hasta el momento, ya una persona fallecida, es lo que han confirmado las autoridades correspondientes. Hasta el lugar han llegado los miembros de la comisaría de Pamplona 1, que, exactamente, están aquí ya cercando la zona. En el primer punto hemos encontrado varios casquillos de bala, pero, sin embargo, fuera del cerco policial hay más casquillos. Y hemos escuchado, además, previamente el testimonio de los vecinos que han, prácticamente, escuchado como una ráfaga de disparos, compañeras. Marlo, aún no hay información sobre la identidad de la persona muerta, ¿verdad? Sí, bueno, hasta el momento no se ha logrado identificar a esta persona, pero ya nos han mencionado, confirmado, prácticamente, que se trata de un hombre fallecido que ha sido trasladado hasta el Hospital María Auxiliadora. Bueno, Pamela, aquí hay una situación clara, ¿no?, que han dejado los vecinos, y es que esto no es la primera vez que ocurre esto. Y lo grave del asunto es que, a raíz de esta historia, vamos conociendo qué es lo que causa intranquilidad en la zona. Hay un local, aparentemente, de fachada, es discoteca, se producen siempre peleas. Se sabe, porque si hay peleas constantes, los vecinos seguramente llaman al serenazgo, entonces ya la municipalidad hace rato que ha debido de clausurar ese local que está perturbando la tranquilidad de los vecinos. Hacer el llamado, como siempre, a las autoridades a que puedan devolverle la tranquilidad a los vecinos. Imagínate despertar a las 3 de la mañana con esa ráfaga de disparos. Terrible. No hay paz en este lugar. Y no hay autoridad tampoco, ¿ah? Porque parece que desde que metieron presa a la alcaldesa, el pendiente alcalde no ata ni desata. Vamos a...